Bienvenidos, muchísimas gracias por estar de nuevo esta semana acá. Vamos a continuar el tema que veníamos desarrollando en la clase anterior, donde vimos código factorial. Hicimos varias cosas. La primera es, a nivel matemático, ¿qué es lo que hace factorial? Si no entendemos ni siquiera lo que hace a nivel de que lo desarrollemos en papel, mucho menos lo vamos a entender en código. Entonces, entendimos matemáticamente qué es lo que hace esta función. Ya luego nos metimos a ver el desarrollo de la función en C. Vimos que es una función cortita, en donde se llama factorial la función, y dentro del cuerpo de la función aparece una llamada factorial. Quiere decir que se llama así mismo. Hicimos un recorrido con distintos valores de n, un n igual a 4, dígase calcular el factorial de 4, y un n igual a 3, dígase calcular el factorial a 3. Y hicimos un desarrollo de un diagrama de las diferentes etapas donde se iba calculando el factorial. Entonces, vimos que el factorial de 4 llamaba factorial de 3, el factorial de 3 llamaba al factorial de 2, el factorial de 2 al de 1 y el de 1 al de 0, y ahí se detenía. Llegamos a la condición límite donde se retornaba 1, y ya dejaban de haber llamadas recursivas. ¿Qué sucedía a partir de ese momento? Se devolvía la función. Entonces, ya cuando llegamos a factorial de 0, podíamos calcular el factorial de 1. Cuando calculamos el factorial de 1, ya podíamos calcular el factorial de 2. Cuando teníamos el de 2, calculábamos el de 3, y con el de 3 logramos calcular el de 4. Entonces, hacíamos este flujo de las distintas llamadas. Esto es importantísimo tenerlo presente, porque nuevamente, como mencioné en la sesión anterior, si no entendemos en C qué hace, mucho menos lo vamos a entender en ensamblador. Otra de las cosas que vimos en la sesión pasada fue identificar cuáles variables necesitamos guardar a lo largo de las llamadas. Y nosotros vimos que para poder calcular el factorial de manera correcta, teníamos que guardar el valor de n. Esto podrá todavía parecer un poco nubloso, pero con el desarrollo que vamos a hacer hoy, vamos a ver por qué es importante. Entonces, vamos a continuar con el ejemplo de cómo desarrollar esto en ensamblador. Bien. Bien. Gracias.